Nosotros queremos hacer un llamado por enésima vez ya a las autoridades para que vengan en auxilio de la comunidad de Las Charcas y específicamente de este puentecito que ya han venido como cuatro veces. Tenemos dos años luchando y el puentecito cada día se va deteriorando más y pronto nos vamos a quedar incomunicados. La comunidad demanda fuertemente a los funcionarios de este gobierno a que vengan a resolver los problemas de la comunidad. Principalmente mire este puentecito que si cae un aguacero se va. ...de mantenimiento. Este puente tiene más de 40 años que lo hicieron. O sea y necesitamos, porque antes de que se nos caiga, necesitamos que las autoridades vengan en auxilio. Ustedes son... Este es Pura Fabián, Secretaria General de la Junta de Vecinos Juan José Batista. Estamos aquí haciéndole un llamado a nuestras autoridades que son indolentes a los problemas de nuestra comunidad, como tenemos aquí el puente que está, casi está incomunicado a las comunidades, a las que tiene algunas convergencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!